Ana Paola por este reporte en conjunto desde la Junta Central Electoral. Y a propósito del tema, diputados de diferentes partidos mostraron ideas encontradas sobre la locución y posterior marcha hacia la Junta Central Electoral del expresidente Leónel Fernández. Katia Alcántara con la historia. Los diputados del partido oficialista y que siguen a Gonzalo Castillo llamaron la atención del expresidente Leónel Fernández para que acepte los resultados del proceso ya que entienden que su reclamo está perjudicando al partido. Cuando tú tienes una certeza de que tú vas a ganar, es difícil tú aceptar que tú pierdes. Lo que yo sí creo es que el compañero Leónel Fernández debe de pensar que el PLD tuvo a su servicio para que él fuera presidente tres veces y que el PLD no se merece eso. Él tuvo una alta votación, entonces eso quiere decir que el PLD fue quien ganó. Y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar unidos para que Gonzalo Castillo sea el próximo presidente en el 2020. No es posible que exista una situación para una categoría y para las otras no. Fue transparente, fue diáfano, fue democrático en todo el sentido. Sin embargo, la oposición no piensa igual ya que entienden que está de acuerdo con que se aclare esta denuncia de Leónel. Es una situación incontrolable en el país. Nosotros intamos y pedimos que la Junta Central Electoral llegue al fondo de la denuncia, no de Leónel, de diversos sectores de la población, que quieren que eso se aclareca ahora, antes de llegar al proceso de febrero y antes de llegar al proceso de mayo. Nosotros estamos de acuerdo, como lo ha dicho el presidente del partido, como ha dicho nuestro delegado y el candidato Luis Abinader, a que cualquier proceso que vaya a transparentar las situaciones de competencia mediante la Junta Central Electoral, cualquier auditoría forense que sea necesaria, estaríamos a favor de que sea realizada para aclarar y quitar cualquier duda sobre el proceso que se llevó a cabo en las primarias de este mes. Al expresidente Leónel Fernández le quedan 13 días para definir su posición. Katy Alcántara les informó.